Controles policiales durante el fin de semana del 7 de agosto para evitar un puente recreativo realizará la policía del Departamento del Cesar. 17 de 25 municipios del Departamento del Cesar decretaron toque de queda y 15 de ellos ley seca durante el fin de semana. El Departamento de Policía del Cesar estará en las calles para brindar la seguridad a toda la comunidad durante el fin de semana. De manera preventiva se coordinó con los alcaldes para que en 17 de los 25 municipios del Cesar decretarán toque de queda y 15 de ellos estarán con ley seca. Tendremos 60 puestos de control en las vías del Cesar y zonas urbanas de los municipios. 200 funcionarios de nuestra especialidad de tránsito realizarán controles para evitar que las personas de manera irresponsable transiten por las vías del Cesar. En desarrollo de estos controles para el caso de Valledupar se dispondrá de 370 unidades o profesionales de los diferentes grupos y especialidades. Incluso personal de la parte administrativa apoyará al personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante. Durante el fin de semana se desarrollarán 22 comandos situacionales en el Departamento. Adicional a ello, la ejecución de controles fijos en 17 zonas estratégicas de Valledupar. Se dispusieron también de tres patrullas que estarán de manera constante en forma exclusiva recorriendo las avenidas principales de Valledupar. Contaremos con cinco grupos de control que estarán en los sectores populares atendiendo posibles alteraciones del orden público. Asimismo, contaremos con las patrullas de investigación criminal y de inteligencia y toda una labor preventiva. Invitamos a la comunidad a cumplir con los toques de queda en el departamento durante este festivo 7 de agosto. En el municipio de Valledupar el toque de queda regirá desde este viernes 7 de agosto a las 8 de la noche hasta el sábado 8 de agosto a las 4 de la mañana. Nuevamente el sábado 8 de agosto a partir de las 8 de la noche hasta el domingo 9 de agosto a las 4 de la mañana. Y el domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde hasta el lunes 10 de agosto a las 4 de la mañana. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri